¡Suscríbete al canal! Para la fiesta de la calle San Sebastián, entonces él también leía que yo vigilaba los carros hasta que llegaran. Tremendo, Junior, tremendo. O sea, cuando ellos lleguen yo no voy a estar. Tremendo. ¿Cuánto fue que cobraste por carros? Yo por lo menos cuatro pesos por carros. ¿Cuatro pesos por carros? Debimos cobrar más. Pero no te preocupes, de todas maneras tú estás ahí compitiendo fuertemente por el empleado del mes. Fuertemente por el empleado del mes. Vale. Yo soy el único empleado del mes. Es que tú eres tan plasta que hasta solo pierdes. Mira, déjame decirte. Esto de la fiesta de la calle San Sebastián, para mí esto es como el Viernes Negro. Para mí esto es zafra. Aquí es que llevo a todos los chavos de daño. Vete, aguanta. Mira, esta, oye, que desespera. Este, era. ¿Qué? Tengo unos chavitos para mí. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres que te tire con algo? Tírame con algo. No, no, yo te voy a tirar con algo. Claro que sí, te tiro con la gracia, gracia, ya. Ah, gracias. Ese es tu trabajo. Ponte a, ponte a atender el otro guiso. Ponte a atender el otro. ¿Sabes qué? El que ríe último, ríe mejor, ¿sabes? Que ríe último, ríe mejor. No, 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 mira, mejor lo vamos a aguardar en cierta distancia. Pero ya se va, tan temprano, ya se va. No, 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 no. La fiesta la hacemos aquí. Es más, tú eres un cabezudo, yo soy una cabezuda y nos vamos dando cabezazos. No, 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 lo siento es que yo no puedo dejar la cuarteta sola porque hoy es día de venta y hay mucha gente y tenemos sandwiches nuevos. Sí, tenemos sandwiches nuevos. Tenemos el sandwich de la salsa, ese viene con la yarda adentro. También tenemos el de los panderos, que ese viene con la carne de cerdo, con el cuero encima. Y también tenemos el bilibán. Después de ese, tú aplastas la cucaracha porque la aplasta, olvídate. Ay, no, 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 yo no quiero comer. ¡Cállense la boca! Estamos hablando aquí. ¡Mira, yo! ¡Se aguanta, se aguanta! Le estoy diciendo que yo... Que le explote la mejiga, no le haga caso. Mira, yo no quiero comer, yo quiero que bailemos la pelúa. No, fíjense, no me gusta. Mejor vamos a bailar la calva y nos quedamos así tranquilitos a distancia. Algún día, algún día tú y yo subiremos y bajaremos. Ya verás, mi Tommy Ramos, te veo pronto. Tírate en este estadón. Dios me libre, ¿qué habré hecho yo? ¡Junior! ¡Ve acá, Junior! ¡Junior! Si te vuelves a pegar así, me vas a tener que pasar pensión, ¿sabes? Ok. Mira, tú sabes que aquí nosotros vamos a ofrecer el artículo más necesitado de la fiesta. ¿La qué es? El baño, el baño. La letrina, eso mismo. Ok. Mira lo que dice. Muy bien. Vamos a decir las reglas aquí. Miren, atiéndanme bien. Ok. Atiéndanme bien. Estas son las reglas, Puzal. Yo sé que todo el mundo está necesitado de usar el baño. Voy a apurar, mi hijo. Va, ahora va, ahora va. Está todo el mundo necesitado. Y todo el mundo... Pero no, no, no. Equivocado. Esa es una de las reglas. La primera regla, nada más... Oigan esto. Número uno. Nada más que número uno. Número dos para el monte. Ok. Exacto. Y le vamos a tomar el tiempo. Más de un minuto y medio es una criolla técnica. Ok. Y desgraciadamente tenemos una sola letrina. Vamos a cuidarla, por favor. Apunten. Las jóvenes también. Ustedes apunten. Son los hombres los que tienen que apuntar. No, las mujeres también. Ustedes no se pueden sentar ahí porque les puede dar lepra. Tiene que ser a distancia. ¿Entienden? De lejos. Y desgraciadamente, desgraciadamente tenemos que cobrar. ¿Verdad? No, lo sé. Lo siento. Así es. ¿Y qué cobran? Dile, dile a las tarifas. Atención. Usted suele decir, los hombres pagan 10 pesos. ¿Qué? 10 pesos. Y lo queremos cash. Si no lo tienen, tenemos a TH Móvil, que es el 2, 2, 2. Repítelo. Repítelo conmigo. 2, 2, 2. Ahí puede ser. La muchacha, gírate. Por fin. Por fin. Pero se le cobra 5 dólares por el papel. ¿Qué, qué, qué? Sí, sí. 5 dólares por el papel. 5 dólares por el papel. 5 dólares por el papel. Está caro. Oye, oye, oye. Pero ¿cuántos rollos de papel tú me vas a dar por 5 pesos? Me imagino que 12 rollos. Por las instrucciones, este, eh, por este cuadro. Por este cuadro. Esto. No sea Lucía. Esto lo puedes dividir en dos. Lo dividir en dos. A ver, a ver, a ver si me sale. ¿Tú ves? Ahí está. Te da para dos. Y lo que te sobre para la yema los llevo. ¿Ok? Pero ¿qué? Oye. ¿Qué se supone que yo me limpie con eso? Y tengo un borro. Por dos pesos más te la he hecho. Apriete aquí. Sanitize. Dos pesos más. Pero espérate. Tú le estás cobrando a la gente cinco pesos por eso. ¿Cómo que cinco pesos? ¿Cinco pesos? ¿Cinco pesos? No, señor. Seis pesos. Seis. Ah, bueno, pues subió seis. ¿Seis pesos? Seis pesos. Seis pesos con la gente de papel. No, señor. No, señor. Pero tú eres loco. Mejor ir a una esquina por ahí. Vas a ir a una esquina. Ten cuidado. Hay muchas cámaras. Y después te vas a reconocer por los cachetes. Allá tú. Bueno, sí. Aquí. Puedo usar el ánimo. ¡Abre, María! ¡Me dañó esto! 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 Mira qué suerte tenemos, ¿verdad? ¡Me dañó! ¡Se cayó este! ¡Échete para acá! Acaba de llegar Mickey, Miguel y los mismos de ahorita. ¿Cómo por ahí? Éxito total en el Zaladú. ¡Tú lo sabes! Éxito total en los caballeros Night Club. ¡Y tú lo sabes! Éxito total en la Hacienda Night Club. ¡Y tú lo sabes! Y esta noche lleno total en la Frizzosa de Isla Verde. ¡Y tú lo sabes! Y vale lo que te traigo. Mira. Perdóname, perdóname. Foto de carátula. ¡Ancho usted! Foto de teatro de carátula. Ahora sí. Vale. Lo que te traigo es lo último. El Mickey Tazo. ¿Qué es eso? Es como un gustazo, pero de Mickey y Miguel para ti. Escucha la oferta. Te toco una hora y me pagas la mitad. Como Robertito Vigoró, pícalo a la mitad. No, 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 señor. No, 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 no. Mira, a mí me está yendo lo más bien sin la porquería música tuya. Yo a 20 pesos cobré el parking. ¿Ok? Y me jasté. Y estoy cobrando a los hombres 10 pesos por el uso del baño y 6 pesos a la muchacha por el papel. ¿Ok? Vale. Vale, está rechazando a Mickey y Miguel y los mismos Doritos. Y los mismos Doritos. ¿Cómo lo oyes? Te vamos a encender esto aquí y tú lo sabes. Y tú lo sabes. No te quiero aquí, para afuera. Vale. Vale. Tienes que escuchar. Tienes que escuchar el último éxito de nosotros, que es precisamente con los cabezudos. Y dice así. Mi amigo Pirulo. Pirulo. Era un cabezudo. Yo le creía. Yo no lo dudo. Porque él te gritaba. Con mucho orgullo. Ven y toca el cabezudo. 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 Ya, ya, ya. Se acabó. El cabezudo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, ven! ¡Sí, ven! ¡Sí, ven! ¡Sí, ven! ¡Sí, ven! ¡Ya, pa' afuera! Te dije que no te quiero aquí, pa' afuera. ¡No me quiero aquí! ¡Pa' afuera te vas! Vale. El que ría, el último ríe mejor. ¡Ey, va a ser! ¡Váyanse la boca! ¡Váyanse, vaya, ya! ¡Váyanse al infierno! ¿Cómo va esto, Junior? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, estamos bregando! ¡Vamos, vamos! Todo lo que hemos recogido hasta ahora es que... ¡Vamos bien, vamos bien! ¡La gente va rápido! ¡Vamos bien! ¡Ok! ¡Venga todo el mundo! ¡Venga a la letrina de la cuarteta! ¡Con un papel de limpio en la cuareta! ¡Vamos! ¡Si no lo tengo, te lo consigo! Aquí, mira, tienes tu película pirateada. Lo último que está llegando, Fine Arts. La película mexicana, Te Cambio a Tu Higo por Chavo, protagonizada por Julián Gil y Marjorie de Sosa. Aquí ya la tengo. Y mira lo que tengo aquí. Esta es la segunda parte de Hamilton, papá. ¡Sí, es para el baile! Mira, Hamilton, la segunda parte con Jimmy Fallon, Lin-Manuel Miranda. ¿Cómo es? Firmada totalmente en Puerto Rico y tengo, mire, Don Vale, tengo el documental firmado en Puerto Rico titulado Por Culpa de los Pelulos, al Yupi no coge un vellón. Lo tengo aquí. ¿Qué idioma tú quieres que te diga que no quiero que me venda piratería aquí? Don Vale, de eso se trata la piratería. Yo tengo lo que no ha salido. Aquí yo tengo lo que no ha salido. Mira, papá, no te gustan las películas, tengo lo último de stand-up. El stand-up de Raymond Arrieta, Raymond viene virado. Y tengo la segunda parte, Raymond se enderezó. Aquí lo tengo. ¿A cuánto tiene esa? A cinco pesos. A cinco pesos. Dame la endereza. Aquí lo tiene. Mira, aquí está. Mira, tengo una idea, porque yo estoy cobrando 10 pesitos. Entonces, lo puedo cobrar a 15 y tú le regalas una película y te ganas cinco pesos. Eso está bueno. Mira, mi jefe de mercadeo, qué buena idea. Aquí te di permiso a ti, a hacer negocios sin mí. Vete para afuera. Pero mire, no te quiero aquí. No te quiero aquí. Vale, vale, usted está haciendo un reguero de chavos y usted no está contando con sus amigos. No, que amigo, ni que amigo, tú no eres amigo mío. Pero papi, cálmate, papi. Que papi, que papi, que papi, que papi, que papi tuyo, ¿no? Pero hermanito, tranquilo. Hasta, mira, hermanito, yo no conozco a tu madre. Síguelo, síguelo, que está verde. ¿Me va a botar? Síguelo, síguelo. El que último ríe, ríe, mejor. ¿Qué pasa, nena? Vale, help me. Te necesito, vale. ¿Qué necesitas, mi amor? Ay, vale, es que lo tengo en la puntita. Está ahí, ahí, ahí. La tengo a choca, está ahí. Esta me ve y le da culillos. ¿Qué te pasa, mi gran? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Me estoy haciendo, Nini, un montón. Lo tengo en la puntita, lo que estoy diciendo. Y mira la fina que la alguien sabe. Ok, mira, nene junior, ven acá. Ven acá. Sí, ¿qué? ¿Tú puedes ayudar? Pásala, nena, al baño. No, 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 no. Ella tiene que hacer fila. ¡Cállate que usted no trabaja aquí! Ella tiene que hacer fila con todo mundo. No, ella no va a hacer fila, me la cuelas ahora. Bueno, pues sí. Pero bueno, pues. Sí, 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 sí. Entonces se venían los cinco pesos, seis pesos. Pero no, ella no paga aquí en este negocio. No paga aquí en este negocio. Esto se ve mal. Eso se ve mal. De verdad, de verdad, de verdad. Yo te demostraría más mis emociones. Lo que pasa es que si me muevo, ya tú sabes, estás para afuera que vas. Vete, vete. Dale más conmigo a la arena. Pero un momentito. Pero un momentito. ¿Hay gente adentro? Ya, pero un momentito. Sal de ahí. Ahí va. Ok. Vete, vete. Vete, nena. Mira, dime qué pasó. Te digo, yo lo sé. Eso está muy... Eso está muy... Eso está muy... Eso está muy... Usa lo que tú quieras, toma. Vale. De repente, como que me dieron ganas de vestarte. Ay, pero ya se me quitaron. Se me quitaron las ganas. No. Pero me va a ganar de nuevo. Toma, toma. Ok, voy. Deja que te den, deja que te den las ganas. Ok. Deja que te den, déjate ir. Que te den y te den y te den. Déjame darte. Eso está... Eso está... Eso está muy mal, ¿sabes? ¿Qué está muy mal? Eso está muy mal. Ya, pero tú tienes... Pero es tan rápido. Es que yo la tengo entrenadita. La entrena. Es la más rápida desde el norte. Este día último río es mejor, ¿oíste? Ay, vale, de verdad, de verdad, que hoy sí que tú te has ganado este beso, ¿sabes? Yo vengo mañana y ya... Ay, ya tengo una gana, vale, pero... Hay veces que uno se siente medio pendango, ¿sabes? Y no se lavo las manos, ¿no te creas que no me di cuenta? ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! No se... No se vayan corriendo. Es que parece que tienen cannabis, ¿eh? Eso está allá. Eso es legal. Y aquí nadie se la va a quitar. ¡Caballero! Dígame usted. Inconfidente nos acaba de decir que usted está cobrando y que a 20 pesos por estacionarse y detrás del control... ¿Quién le dijo eso? ¿Son embustes? ¿Quién le dijo? Déjame decirle una cosa, que usted es un miserable y es tan miserable que también está cobrando y que por ir al baño... ¿Quién le dijo? ¡Eso es embuste! Yo jamás he cobrado por el baño. ¿Quién le dijo a usted eso? Bueno, nuestro testigo estrella nos acaba de decir esa confidencia, así que le voy a decir una cosa y escúcheme bien. Tiene derecho a permanecer callado y todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. María, fueron ustedes, ¿verdad? ¿Fueron ustedes? No, no, caballero, no se preocupen. ¿No fueron ellos? Ninguno de estos cuatro pendangos fue el que lo derrotó. ¿Y quién fue? ¡Lleve a que paga! ¡Ey! ¡No digo yo, no! ¡Ey! ¡Fui yo! Parece mentira, así me pagas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo no? ¡Me vendiste como joda! Pero vendí no, lo que pasa es que como no soy el empleado del mes, soy el chota del año. Ahí tienes, como en realidad, ahí tienes. Ahí tienes. ¡Délicarita! ¡Délicarita! ¡Verdad!